El sorteo del mes de papá Y bueno, la verdad que tuvimos una buena participación Clientes que han realizado más de una compra de pronto Sí, sí, claramente que sí Puede ser que una persona haya participado por más de una vez Bárbaro, bueno, tenemos por aquí la urna con los cupones Vamos a ir abriendo y revolviendo para sacar 4 ganadores de 4 vouchers de 2.000 pesos Sí, el voucher sí, el valor de 2.000 pesos Revolver, revolver, mucho, mucho Bueno, le deseamos a todos buena suerte, por supuesto Muy bien, en la mano de... A ver... De Caterin El primero es... Bianca Villanueva Ahí vamos, tapamos el teléfono Perfecto Muy bien, felicitaciones Bianca Felicitaciones Bueno, seguimos con el segundo participante Bianca se lleva una orden de 2.000 pesos Una compra de 2.000 pesos Así que te esperamos Bianca Se va el segundo Meri Villanueva Bueno, Meri Villanueva Muy bien, felicitaciones Meri Felicitaciones Otra orden de compras de 2.000 pesos para comprar lo que quiera en la tienda Bueno, va el tercero Graciela Mederos Felicitaciones Graciela Muy bien, bueno, muy bien Y vamos con el cuarto y último Se salió uno ahí también Revolvemos bien El cuarto El cuarto y el último Gladys Alvariño Bueno, muy bien Felicitaciones Felicitaciones también Muy bien, felicitaciones Gladys Vamos a reiterar los cuatro entonces Ahí, a ver Lucrecia Bueno, a ver Tenemos a Bianca Villanueva Esperamos Bianca Felicitaciones Meri Villanueva Meri Villanueva Graciela Medero Felicitaciones también Gladys Alvariño Gladys Alvariño Bueno, muchísimas gracias por participar Y bueno Como siempre los esperamos en Tienda Fripaca Que siempre tenemos un sorteo Y bueno Y ahora con todas las ofertas de invierno La liquidación Así que está Los esperamos Muchísimas gracias por participar Muy bien Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos